Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi y ando con... Buenas noches, baby. Vamos a resonar a Cristian Nodal, un cumbión dolido. Escucha bueno. Yo pensé que ese faltaje, el de acá era temporal, pero si era, mira. Sí, no, 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 porque lo he visto que se lo tiene. Tomándome unos tragos con extrañas en un par de malas muertes donde estoy brindando por los recuerdos que has dejado cantándolas de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único. Viste, esto es con el efecto del efecto del AI, de la inteligencia artificial. Por las de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único que le ha pasado. El compadre al lado también todo lo perdió. Por amar a ciegas se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es mi... Bueno, no hay nada que decir que sí, está buena la canción. Cuasi va, lo desea mi nada, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita pa' bailar, que también te rota pa' encajar. Porque así es mi hijo así va, lo desea mi nada, el amor puede matar. Y a mí que sí me mata, pero no fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Buena, mire. Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol. En otro lugar puede que otra lo quiera, pero ese ni modo. Que me condenó cuando dijo adiós a ver la siesta cabrón. Tiene la ilusión, pero se escapó cuando Dios me abandonó. Porque manda señales, pero siempre las ignoro. Les gusta la... Muy bien este momento, sí. El video es una cosa de locos, sí. Que buena melodía, la verdad es que me gusta mucho. Estaba hablando de experiencia de relaciones. No fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Que claro. Así brindamos salud por todas esas penas. Que locazo. Muy mexicano se ve también. Esa de las calaveras. La vida es tacanija y el que la aguanta más. Y con el trago arriba, así brindamos. Salón por todas esas penas que nunca olvidamos. Aquí al dolor lo sacamos a bailar. La vida es tacanija y el que la aguanta más. Porque así es, mi hijo así vea. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita para bailar. Que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo así vea. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Muy buen video, muy buena canción. Debe de dar millones, a ver, Javier. Ocho millones, con razón. Está muy bueno. Y acabó From México, mira. No vale, porque así es. Qué buena, me gustó. Tanto el video como la canción de Estudio Criminal. Muy bueno, la verdad que sí, me gustó mucho. No vale. Buena producción, buen video, buen instrumental. Canta criminal, brutal.